miren presten mucha atención a estas declaraciones que ha dado vladimir putin que no es cualquier cosa es la primera vez escuchen bien lo que les estoy diciendo la primera vez desde las elecciones de eeuu que putin habla o intenta hablar con el ganador acuérdense que ni putin ni el presidente de méxico y otros mandatarios se fueron de buenas a primeras a felicitar a joe biden ellos esperaron agotar que tron agotar a todas las instancias judiciales y hasta que no se fuese reunido el colegio electoral que lo hizo ayer y ratificó certificó la victoria de joe biden entre 106 votos electorales contra 232 putin mantuvo silencio distancia diplomacia y mucha precaución ahora ustedes me dirán bueno qué fue lo que le dijo putin a biden bueno nada más y nada menos esta carta o esta comunicación en la cual le dice el mandatario ruso lo siguiente estoy listo para la interacción y los contactos con usted ahora yo te voy a decir una cosa ahorita ya ya hoy al día de hoy las relaciones diplomáticas entre rusia y el país del norte están en su peor fase y sólo comparable a la época de la guerra fría en su peor donald trump cabo una tumba para enterrar allí a los rusos y no pudo con decirte lo siguiente dentro de poco dentro de pocos meses se vence el convenio bilateral el acuerdo nuclear de no construir nuevas ojivas nucleares de detener la carrera armamentística tron había dicho que no lo iba a afirmar que eso iba a quedar abierto cuál ha sido la posición de biden vamos a ver putin ya le está lanzando como se llama esto le está lanzando fórmulas para aplicarla para aplicarla en cuanto a reactivar ese tipo de convenios y si biden que no es amigo de rusia y aquí entra el tema venezuela si biden quiere acercarse a maduro y maduro quiere acercarse a eeuu rusia va a jugar un papel predominante y si rusia y eeuu no tienen buena sintonía en el tema de venezuela amigos míos vamos a continuar como ahora con las mismas sanciones con más incertidumbres y sobre todas las cosas con estrategias de sacar a maduro por otra vía y no se sabe si eso se puede romper o no se sabe si puede ser exitosa por eso yo te decía que bailen y putin están condenados a comunicarse en aras de mantener ese equilibrio mundial pero yo voy más allá yo voy más allá no sólo con rusia sino con china tron estuvo lanzando dardos venenosos con esas relaciones y también con venezuela y con otros muchos estados con irán esta administración de biden parece ha dicho viene con otra tónica vamos a esperar esa otra tónica lo que sí es cierto y esto sí te lo digo con toda la la sinceridad que nos caracteriza aquí en nuestro canal periodismo sin mentiras lo que sí es cierto es que esté o no esté eeuu con una estrategia para favorecer elecciones o salidas o no de maduro mientras nosotros en venezuela los gobernantes que son los que impulsan las grandes políticas de cambio en un país no entienda que debemos crecer hacia adentro que se detenga esa serie de importaciones a lo loco de bodegones y de cosas por el estilo y que comencemos a producir y comencemos a estimular la agroindustria la industria a los pequeños comerciantes a la pequeña a las pymes y sobre todas las cosas a los emprendedores amigos míos vamos a continuar en el foso porque maduro lo que ha hecho es darle al dólar toda la apertura quitar todos los aranceles para dejar meter cualquier cantidad de importaciones locas aquí en venezuela y dar dar al mundo una señal de prosperidad inexistente y que no hemos recuperado todavía la capacidad de producción no solamente de pedevesa sino de todas las cadenas productivas del país la petroquímica la manufacturera la agroindustrial la del campo la de las industrias la de las pequeñas y medianas industrias estimular a grandes rasgos la educación el estímulo de la inversión científica para buscar sacarle provecho a cosas que hasta ahora tenemos que importar y así muchísimas cosas pero con este gobierno nana y nana y yo no creo que se haga esto y vamos a seguir dependiendo de lo que diga este señorito que tenemos aquí y el otro señorito que acaba de ganar allá en el país del norte dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes me digan si están o no de acuerdo con esta percepción que tenemos nosotros en periodismo sin mentiras y si su percepción es distinta a la nuestra cuáles son las ofertas que ustedes no hacen para salir adelante muchas gracias y será hasta la próxima